El árbol de la vida es un mapa, es una herramienta, es una herramienta que nos permite saber cómo fluyen las energías, es una herramienta que nos permite conocer cómo conectar el alma desde la tierra hacia los cielos. Cuando uno veía esta historia de los ángeles que subían y bajaban por las escaleras, lo hacían a través del árbol de la vida. Este árbol que se relata en el Edén, que estaba en la mitad del jardín del paraíso, era el árbol de la vida. El árbol de la vida es un instrumento y la idea es poder compartir de qué forma poder utilizarlo para que las personas puedan entender su beneficio. Como cuando uno llega ahí, por ejemplo, a Viña del Mar, tiene que tomar la carretera y va diciendo, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Igual si uno quiere iluminarse, el árbol de la vida, ¿no es cierto?, te va diciendo, por esta dimensión, por esta, por esta, por esta, vas llegando hacia la luz suprema. ¿Me equivoco? Tal cual. Por eso es un símbolo, es un mapa. Y de alguna forma, nosotros vivimos en muchas dimensiones. El árbol de la vida, la mística, habla de que son diez, independiente de dónde lo veamos, más allá del número. Lo importante es que cada una de estas dimensiones están pasando en este momento. Estamos viviendo la dimensión material, la dimensión emocional, intelectual, artística, la de la severidad, la de la sabiduría, la de la conexión. Todo eso está pasando en este momento. La de la belleza. Y cómo saber, Pedrito, qué tanta energía ponerle a cada una de las dimensiones. Entonces, el árbol, lo que hace de alguna forma, Panchita, es decirte, mira, para que la dimensión y la energía esté, tiene que estar correctamente ubicada. Ni más energía, ni menos energía. Cómo es la vida. Y para todo igual el árbol, o hay gente que necesita más energía en una dimensión y menos en la otra, o todos tenemos más o menos plasmado la vida. Es una muy linda pregunta, Panchita, porque de alguna forma el árbol de la vida lo que intenta es demostrarte que todo va fluyendo. El árbol de la vida en las dimensiones están interconectadas. Lo importante es que la energía siempre fluya. Nosotros a veces nos detenemos y tenemos, digamos, reales, voy a hablar de algún término médico, reales, trombosis dentro, haciendo el símil de la sangre, en la cual la energía no fluye. En la cual nosotros estamos tal vez dedicando mucha, mucha energía, tiempo, a ciertos problemas o a ciertas dimensiones, cuando el árbol lo que trata de alguna forma es decirte, no, es suficiente. Tienes a la otra dimensión sin energía. Por lo tanto, te va enseñando de cómo hacerla canalizar. Y ahí es cuando tú tienes esta sensación de paz que tú hablabas en el bloque anterior, se logra única y exclusivamente cuando la energía es capaz de fluir por el árbol de la vida. Cuando está equilibrada en todas sus dimensiones. Alejandro, cuando uno nace, ¿ya trae ese mapa o lo va desarrollando a medida que vive? Todas las almas traen un árbol de la vida interior. Hay un mapa, de hecho, el árbol de la vida que tenemos es como el ADN espiritual y es exactamente el mismo que está en el cosmos o el que está en la tierra o el que está en los seres microscópicos. Por eso que, de alguna forma, nosotros somos parte de toda esta realidad. Entonces, uno nace con este árbol y, de alguna forma, tiene que ir enseñando durante la vida, el crecimiento, cómo ir ordenando las energías. Mira, justamente ahí en el mapa está, o sea, en la pantalla está el mapa del árbol de la vida con las 10 dimensiones, ¿no? Claro, y los 22 canales. ¿Te acuerdas la vez anterior que hablamos de la sangre y la circulación? En el árbol de la vida energéticamente pasa lo mismo. La energía tiene que ir fluyendo, nunca se tiene que detener. La detención es el fin de ese proceso energético, por lo tanto, siempre tiene que fluir. Y ahí, por ejemplo, tenemos una dimensión muy linda que tal vez nos podría servir de ejemplo para las personas. ¿Qué es la dimensión que ustedes ven más abajo? La raíz. Que se llama el reino. Y esa es la raíz, ¿no? Esa, ahora, el árbol de la vida está hecho, tú podrías decir, hacia arriba o hacia abajo. Las raíces, en verdad, están arriba porque están en el cielo y nosotros nos manifestamos hacia abajo en la tierra. Nuestras raíces son siempre espirituales. Nosotros somos seres transitoriamente materiales, pero eternamente espirituales. Por lo tanto, nuestras raíces están arriba, en este caso, del árbol. En la dimensión inferior se llama el reino, que es el mundo físico, donde vivimos. Acá, el mundo de polaridades. Donde tenemos los límites. Y donde recibimos todo lo que las raíces captan desde la divinidad a la tierra. Exactamente, donde podemos de alguna forma manifestarla. Es como que la divinidad nos regaló un espacio, un reino real, pero es un castillo que está vacío. ¿Y por qué está vacío? Porque nosotros tenemos que desear llenarlo. Y con lo que nosotros deseamos llenarlo es cómo vamos a ver el castillo. ¡Ay, qué lindo! Si tú tienes un castillo y te pasas una casa, digo, Panchita, adórnala como tú quieres. Puedes adornarla con colores preciosos, abrir las puertas o adornarla con colores más oscuros. Yo puedo decir, deseo de llenarlo con mi familia, con trabajo, con prosperidad, con luz, con entusiasmo, con espiritualidad, con conexión. Y ahí uno va llenando, pero me gustaría que habláramos de la dimensión de la más baja. Esa, es que está, claro, la más baja en nuestra tierra es el reino. El reino. Donde están todos los límites, porque el castillo es limitado, porque la casa es limitada. El castillo tiene un espacio, ¿ya? Donde nosotros vivimos, donde están las enfermedades, donde están los dolores, donde están los problemas económicos. Esa es la dimensión que se llama del reino. Donde está en el fondo el karma, lo que vinimos a aprender, las pruebas. Es el único lugar donde se puede manifestar una energía etérea o eterna, de manera limitada, es en este universo. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos en este mundo, que es un mundo limitado, un mundo en que nos retan, un mundo en que tenemos que pagar deuda, un mundo en que nos enfermamos, es un mundo totalmente limitado. Entonces, ¿dónde está la magia? De entender que esto es una sola dimensión hecha para ascender. Si yo entiendo que de todas las limitaciones puedo endulzarlas y entender el mensaje que hay detrás, esa limitación inmediatamente se trasciende. La supero, la trasciende. Y no hay vuelta atrás. O sea, en mi próxima reencarnación no la voy a volver a vivir. Es que ya la aprendiste, adquiriste el conocimiento. El conocimiento de conciencia, la elevación de conciencia viene cuando tú eres capaz de entender que ese límite es transitorio. Para ejemplificar, por ejemplo, yo antes era súper celosa. Ponga por ejemplo, sentía celo de mi amiga, celo de mis pololos, tenía mucho miedo al abandono. Y de repente, con tanta meditación, trascendí esa situación. Ya nunca más la empecé a vivir. ¿Te diste cuenta que no hay vuelta atrás? No, nunca más. Entonces, ¿cuál es lo hermoso del reino, del mundo limitado? Es que en el dolor, en el miedo, está la posibilidad de encontrar esa chispa divina que hay escondida. Cuando Jesús decía, tienen que revelar el reino de los cielos en la tierra, lo dicen, la mística no está allá. Si son capaces de ver que en el límite, que en el dolor, que en la enfermedad, hay divinidad, cambia todo el sentido de lo que estás viviendo. Si vamos para atrás de lo que nosotros conversamos en la vez anterior que nos juntamos y hablamos de la pregunta clave. Si yo tengo una enfermedad, a la gente que nos ve, y esa enfermedad es dolorosa. En vez de preguntarme el por qué y darle energía a la enfermedad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Infectivizarme? Pregunto el para qué. El para qué me trasciende. Me hace aprender. Porque tal vez lo que tengo que vivir para que mi familia se unifique. Tal vez es el momento que tengo que encontrarme conmigo mismo. Para valorar la vida. De valorar los momentos y la vida. Para valorar la salud. Porque de repente hay gente que no tiene salud porque en otra vida no la valoró, tal vez. ¿Y tú sabes, Panchita, qué es lo que es la idolatría? Que tanto hablan las religiones, la mística, la idolatría. Cuando uno pone todo afuera. La transferencia. De energía a un objeto limitado. O a una persona, o a una cosa. Cada vez que yo le transfiero la energía de mi decisión a un ente externo, se llama idolatría. Por eso que el límite, cuando tú haces que el límite sea lo más importante, te quejas, lloras. Te victimizas. Te victimizas. Te excusas. Yo le pongo mi energía a un objeto. Le transfiero mi energía a un objeto. En cambio, yo no le estoy pidiendo que me enseñe al objeto. Le estoy transfiriendo la discapacidad de decisión. Por eso todas las crisis son bendiciones disfrazadas. Son absolutamente bendiciones disfrazadas. Porque detrás de toda crisis hay una iluminación, un aprendizaje. Y como tú explicabas esto de la casa vacía, uno siempre tiene que tener también las manos abiertas para recibir todas esas bendiciones. Porque si no, ¿cómo las vamos a recibir? Entonces, cuando tú dices algo muy lindo de vaciar la casa, como vivimos en un mundo material, tenemos que entender que esta materia es un instrumento de elevación. Cuando tú te llenas de materia, que es muy importante, porque uno no es místico saliendo de la materia, porque vivimos en un mundo. Hay que pagar cuentas, hay que ir al doctor, hay que hacer todas las cosas habituales. Pero si yo le transfiero eso como un fin y no como un medio, dejo la casa llena, Pedrito, y pancha, y no puede entrar energía nueva. Entonces, ¿qué dice la cábala? Que fluya.